Cuba Información Se acaban de realizar dos importantes operaciones militares, el llamado ejercicio Amazon Lock y la operación América Unida. Han reunido tropas de Estados Unidos y de sus satélites políticos Brasil, Perú y Colombia, pero apenas hay noticias que no sean en los medios alternativos. Se han llevado a cabo en Brasil, no lejos de la frontera con Venezuela, un país rodeado recordemos por 16 enclaves militares de Estados Unidos. Estos ejercicios siguen el espíritu del Logistician Capaz 2015 de la OTAN, realizado en Hungría y que simuló la destrucción de las líneas de defensa de Rusia. Por sus recursos de petróleo, oro, coltán, uranio, thorium y gas, por un lado, y por el carácter antiimperialista y socialista de su gobierno, Venezuela es hoy por hoy la joya de la corona para los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo recientemente que no descartaba la vía militar contra Caracas, pero para llegar a ese escenario, antes deben funcionar el resto de mecanismos de desestabilización interna, el bloqueo financiero, el embargo petrolero, el ataque a la moneda, el desabastecimiento programado o la guerra psicológica. La meta a corto plazo, derrocar al presidente Nicolás Maduro para apoderarse de las reservas de petróleo probadas más grandes del planeta, un quinto de las totales. La historia reciente nos muestra que petróleo es sinónimo de guerra o de intervención de Estados Unidos y la OTAN. En el caso de Venezuela, sin embargo, sus fuertes alianzas internacionales con China, Rusia, Irán y otros países limitan las posibilidades de éxito de una hipotética intervención militar, para la que, en cualquier caso, la guerra mediática ya ha preparado a una buena parte de la opinión pública occidental.